No hay nada que se repita en el clásico, salvo una cosa. En el inicio, un libro abierto hambriento de historias esperando a aquellos que pueden escribirlas. Primero fue Johan Cruyff, luego vino Johan Neskens. Y luego, tras una década sin neerlandeses, llegó Ronald Koeman. El tercero de un legado que forjaría los futuros éxitos del FC Barcelona. El defensa de la Holanda septentrional fue uno de los ilustres miembros del llamado Dream Team y el gran héroe de la conquista de la primera Copa de Europa de la historia del Barça. Koeman aterrizó en la ciudad condal el 22 de enero de 1989. Llegaba procedente del PSOV Eindhoven e inmediatamente se convirtió en una pieza fundamental en el esquema de Johan Cruyff. Destacó por su liderato en defensa y por su cañonazo. Entró en la historia, en gran parte, por su capacidad anotadora siendo central. Y desde su llegada, su cuenta corriente de goles empezó a multiplicarse. Su primer clásico fue en el Camp Nou. Y ahí se ganó el corazón de los culés, con una antológica actuación que acompañó con dos goles. Koeman vivió la cara y la cruz de la moneda en el Clásico. Con el Dream Team logró endosarle un 5-0 al eterno rival el año 1994. El zaguero Blaurana, algo eclipsado por la brillante actuación de Romario, contribuyó con un gol marca de la casa. La cruz le llegó al año siguiente. El Real Madrid consiguió su vendetta y se repitió el mismo resultado, pero esta vez a favor de los blancos. Tras la dolorosa manita, el Barça tumbó a los madridistas por la mínima en el Camp Nou en el duelo de la segunda vuelta. Este fue el último Clásico de Koeman, pues poco después abandonó la disciplina culé. Ronald Koeman levantó 10 títulos con el Barcelona. Esta etapa marcó un punto de inflexión en el club y fue trascendental para sus futuros éxitos. Fue el preludio de un Barça que alcanzaría, años más tarde, la gloria. Su despedida llegó al término de la temporada 94-95, en un encuentro ante el Athletic Club. Hablar de Koeman es hablar de efectividad, de goles, de carisma, de fuerza. Es hablar del gol de Wembley, uno de los días más importantes de la historia del club. El central neerlandés será recordado siempre como una leyenda por su tanto en la final, pero sobre todo, por su implicación y entrega con la camiseta del FC Barcelona. ¡Gracias!